¡Buenos días! Bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. En la dirección de arsenales en Mulón, el presidente Mauricio Macri encabezó el acto de entrega de material y equipamiento militar para el ejército argentino. El primer mandatario recorrió las instalaciones del batallón de arsenales 602 junto al ministro de defensa Oscar Aguad, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Pascualín. Esta incorporación de material se enmarca en el plan director de material del ejército, tendiente a restituir e incrementar la capacidad operacional de la fuerza y a reforzar los elementos desplegados como parte del operativo Integración Norte, facilitando las tareas de adiestramiento operacional, apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y apoyo a la comunidad ante desastres naturales. El regimiento de granaderos a caballo, General San Martín, cumplió 207 años de historia. El acto fue presidido por el ministro de defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejército. Durante la ceremonia se realizó la tradicional invocación a la memoria del sargento Juan Bautista Cabral, quien entregara su vida heroicamente por el General San Martín en el combate de San Lorenzo. El jefe de regimiento, Coronel José María Proti, se dirigió a los presentes expresando. La combinación de tradición y modernidad definen la identidad de los granaderos de hoy. Soldados competentes, bien adiestrados para cumplir su rol específico de defensa. Actualmente, los granaderos de San Martín desarrollan actividades de ceremonial de Estado y tienen la responsabilidad de la seguridad de la Presidencia de la Nación. De esta manera cerramos otra edición de la informativa Nuestro Ejército. Recuerden que el Ejército Argentino incorpora personal para integrar su fila. Para mayor información pueden comunicarse al 0800-999-3537. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.